Y ahí está demostrando su capacidad atlética de nuevo, el galo. Buen robo de Yabusel para Coser, se acaba el cuarto, el triple que entra sobre la bocina. Para finalizar un cuarto extraordinario el Real Madrid, se abrazan a Fabián Coser. 81-62, son 19 puntos de diferencia, quiere romperlo el equipo de Chus Mateo.